En medio del desierto, sirviando inútilmente, el ruido que me sigue siempre He vuelto a sentir miedo, cuanto más quiero algo, más trágil me parece Desperté, fue bajo un cielo que quemaba, rechacé El vaso de agua que me daban justo allí, donde la tierra acaba Pero desperté, sé que desperté En medio del desierto, sirviando inútilmente, el ruido que me sigue siempre He vuelto a sentir miedo, cuanto más quiero algo, más trágil me parece Más trágil Qué penada, qué penada, que solo está Que solo está, no sé de qué se esconderá No sabrán lo que se siente Espero que nadie me encuentre En medio del desierto, sirviando inútilmente, el ruido que me sigue siempre He vuelto a sentir miedo, cuanto más quiero algo, más trágil me parece Más trágil En medio del desierto, sirviando inútilmente, el ruido que me sigue siempre He vuelto a sentir miedo, cuanto más quiero algo, más trágil me parece Más trágil Más trágil Gracias.